¿Qué hago llegando a casa? Es la pregunta de siempre Entre sus cuatro paredes Y esa cama indecente Llevo una vida de perro Pero eso a nadie le importa Mi soledad me soporta Hasta cuando hago el amor a sola Mirándome al espejo He descubierto un extraño Porque al fin y al cabo Yo mismo no me conozco A nadie le debo nada Pero yo mismo me embargo Los miseros ideales Que no he cumplido con pagar sus reales Y así Mientras tanto Iré recorriendo Las calles vacías Pidiéndome a nadie Lo que yo ya tengo Tomándome el aire Lo que es preciso Pidiéndome el agua Todo lo que necesito No me conozco No me conozco No me conozco ¿Qué hago llegando a casa? Es la pregunta de siempre Entre sus cuatro paredes Y esa cama indecente Llevo una vida de perro Pero eso a nadie le importa Mi soledad me soporta Hasta cuando hago el amor al sol Y así Mientras tanto Iré Recorriendo Las calles vacías Pidiéndole a nadie Lo que yo ya tengo Tomando del aire Lo que es preciso Bebiendo del agua Solo lo que necesito Pidiéndole a nadie Lo que yo ya tengo Tomando del aire Lo que es preciso Bebiendo del agua Solo lo que necesito Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil